Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fijan audiencia para modificar medidas cautelares de Pumar y abogado denuncia incumplimiento de fallo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El abogado Jorge Valda denunció este jueves que ha pedido del régimen penitenciario se fijó. Para mañana a las 8 y 30 una audiencia para modificar las medidas cautelares del ex cívico potosino Marco Antonio Pumar y que se incumple el fallo judicial dictado hace un mes. Y ahora resulta que sin ser parte del proceso el régimen penitenciario puede disponer el incumplir deliberadamente el fallo y además hacer que la privación de libertad de Marco Antonio Pumar y como de todos los presos políticos sea algo judicial, apuntó Valda en un video. El 21 de diciembre un tribunal de apelación dispuso el traslado de Pumar y al penal de Cantumarca de Potosí, lugar donde se desarrolla el proceso y donde está su familia. Sin embargo, hasta la fecha la orden no fue cumplida. Asimismo, se determinó reducir la detención preventiva de seis a cuatro meses. Valda indicó que el régimen penitenciario evita el traslado de Pumar y bajo el argumento que existiría un riesgo para los internos de Cantumarca. Pumar y se encuentra en el penal de un CIA cumpliendo detención preventiva acusado de obstaculizar el proceso electoral de 2019. Vamos con otra importante información. Gobierno depura funcionarios a simple sospecha de ser pititas. También se aleja el personal que trabajó en la gestión de Añez, aunque vengan desde la gestión de Morales, dirigentes del MAS piden una purga en los ministerios. Funcionarios del gobierno central que no tienen aval del movimiento del socialismo o no están inscritos como militantes son depurados bajo sospecha de ser pititas. Los alejamientos también se dan en el personal que fue contratado en la gestión de Evo Morales, pero que se quedó a trabajar durante la gestión transitoria de Yanín Añez. En las redes sociales, grupos afines del MAS hacen circular decenas de denuncias en contra de servidores públicos considerados pititas. Hacen las acusaciones con énfasis en los ministerios cuyos titulares fueron observados por las organizaciones sociales por no tener un trabajo político sino técnico. El color político está por encima de los méritos. Yo trabajo con consultorías en líneas específicas en contrato de tres o seis veces. Así es como dice esta información. ¿Qué opinan de la noticia? Recuerde dejar un comentario, un me gusta, suscribirse a este canal informativo para que estén al tanto de lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La dictadura masista arremete nuevamente contra Marco Antonio Pumar. El día de hoy hemos tomado conocimiento de la audiencia que pretende llevarse el día de mañana para modificar las medidas cautelares que retrocediendo en el tiempo en fecha veintiuno de diciembre la sala penal tercera del tribunal departamental de justicia de Potosí habría dispuesto no solamente declarar aprobada en parte la apelación reducir de seis a cuatro meses la detención preventiva ilegal e injusta a todas luces pero además trasladar a Marco Antonio Pumar desde la carceleta de un CIA que hasta el penal de Cantumarca en la ciudad de Potosí donde radica el proceso donde debiera haberse llevado la primera audiencia cautelar pero ahora no el día de mañana a las ocho y media se llevará adelante una audiencia en la cual a pedido de régimen penitenciario señalando que existiría un riesgo para los demás internos en tanto marca si trasladan a Marco Antonio Pumar a este centro carcelario por lo cual pedirían un pronunciamiento judicial para incumplir un fallo de instancia superior para desobedecer desde el veintiuno de diciembre hasta hoy veinte de enero un mes que el sistema de régimen penitenciario no solamente desacata deliberadamente una orden de tribunal de instancia superior de la sala penal tercera vocal mirando el juez que debiera de inmediato de negar este pedido descabellado de régimen penitenciario que no solamente debe ser remitido al ministerio público sino que también debe de inmediato ordenarse su traslado al centro carcelario de canto marca esta desobediencia deliberada obscena absolutamente grosera solo se le puede atribuir a un afán de venganza de odio de resentimiento propio de la dictadura del movimiento al socialismo estas órdenes con las cuales se pretende manejar la justicia involucrando a ministerio de gobierno y régimen penitenciario para no dar cumplimiento a un fallo oficial es el continuo suceso de eventos de violación de derechos humanos para marco antonio cumari y para todos los presos políticos víctimas del brazo opresor más violento y corrupto que tiene la dictadura en bolivia que se llama justicia involucrando al régimen penitenciario a ministerio de gobierno involucrando a jueces y fiscales para ser cómplices de semejante atrocidad no fue suficiente con el asalto a potosí trasladar más de dos mil ochocientos efectivos policiales no fue suficiente con torturar a los hermanos subía no fue suficiente con que hasta ahora permanezca desaparecido con carlos manuel sino que ahora deben castigar a quien por derecho humano le corresponde estar en otro cerdo en otra centro carcelario este absoluto desprecio por la legalidad pero además por los derechos a la salud a la integridad y a la vida siendo que está en una carceleta cuando debía estar en un centro especial distinto al de los condenados eso dice la ley pero ni aún así marco pumari fue secuestrado por la dictadura fue torturado fue criminalmente detenido sin siquiera exhibirle el mandamiento de aprehensión sin respetar ninguna básica y elemental norma del debido proceso está detenido ilegalmente y ahora resulta que sin ser parte del régimen penitenciario puede disponer el incumplir deliberadamente un fallo y además hacer que la privación de libertad de marco antonio pumari como de todos los presos políticos en bolivia sea una verdadera justicia basta del basta de esta dictadura despierta bolivia si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!